Este joven de nombre, a ver, Marcos Jiménez, es el nombre y el apellido del joven, vamos a ver si Lorena nos ayuda un poco con la imagen, las personas que están a través del YouTube, que puedan ver la imagen de Marcos Jiménez. Marcos tenía esa silla de ruedas, pero esa foto es antigua y ahora mismo, a ver, se está, ok, ahora mismo está sin una silla de ruedas. Vamos a ver si la tomamos ahora, Lorena. Y nos han solicitado una silla de ruedas para el joven Marcos Jiménez, que vamos a hacerle entrega hoy, si la pasan a buscar. Ayer no lo había anunciado porque no tenía el nombre y algunos datos de ese joven que usted pudo ver ahí en pantalla, las personas que están a través de ZTV, para hacerle entrega de una silla de ruedas. Usted dirá, pero en esa foto él tiene una. Esa foto es vieja y ya esa silla que usted ve ahí es de años que ya no sirve y él está necesitando una. Vamos a hacerle entrega, en caso de que vengan hoy mismo a buscar esta silla de ruedas, al joven Marcos Jiménez. Vámonos con el público, vamos con los oyentes para que también ellos puedan realizar sus denuncias. 809-732-0101-809-200-0101 y al 855-221-0101 para usted realizar sus denuncias y también hacer sus solicitudes. Recuerden que está el WhatsApp habilitado, el 829-659-9200. Se me quedaba un caso en el resumen de ayer. Alguien nos solicitó un cuello ortopédico. Otra persona llamó para ver si uno que él tiene le puede ser útil. Le pedimos que nos enviara la foto de ese cuello ortopédico que dijo tener para ver si le puede ser útil. Al que solicitó esa ayuda. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Manolo. Adelante. Yo quiero saber que piensen hacer con el 30% que van. Nosotros estamos jalando aire, por lo menos, en la consideración. ¿Pero cuál el 80%? Dice él. Buenas tardes. Roberto, Juan Pablo, Roberto, tu amigo. Digo, oye, mía, aquí la pradera. El camión de la basura cuando llegó, oye, por la acera, por la contena, te estás metiendo. Y estás rompiendo eso con tenis y esa gramita, mío. Ayúdenme por ahí. Pero ahí está hecho el llamado, la denuncia. Yo creo que también, Juan Pablo, en caso de que haya alguna junta de vecinos, sería bueno pararse en ese momento y decirle a aquellas personas y los choferes de los camiones de la basura que pasan por esa zona, sea un poquito más prudente, conduzcan con más cuidado y no se paren en esos lugares así. Buenas tardes. Z con el pueblo. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Sí, quiero. Roberto. Adelante. Necesito que tú me ayudes. Mira, te hablan de Santiago, del sector Gregorio Luper. ¿Qué está pasando? Mira, cuando hubo el temblor de tierra del 4.4, hay un poste de luz que se ha movido y se va a caer. Yo le hago un llamado al licenciado Cuestro, que manda a su brigada. Eso es en la calle 5, número 1, detrás de Infotec, frente a la cancha. Eso es. Por favor, ayúdenos. Eso es en Santiago, dices. En Santiago, sí. ¿A qué circuito pertenece ese sector? Eso es por obra pública. No, pero si es un poste de luz. Ya tú sabes, mijo. Ayúdanos ahí. Si es un poste de luz, quienes tienen que pasar a retirarlo, es una compañía eléctrica. Porque es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Eso es lo que tengo entendido. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Bien. Yo llamé ayer y fue a dirigirme al coronel Rolfo y Rojas, que es presidente de la Comisión Bajial. Pero usted hizo el planteamiento. Pero escúcheme, escúcheme. Usted hizo el planteamiento y le escuchamos claramente. Ah, bueno. Le voy a pedir. Era en la caña de Guajimía. Repite, repite. Bajando por las calles 4. Ya se me perdieron, pero llegaron. Mi teléfono es 809-922-3586. Y un saludo para el coronel Víctor Ramírez. De parte de una mía. Dígale que yo le espero, ¿eh? Ok. Le voy a pedir de nuevo que usted repita la dirección, que fue lo que nos pasó. Yo vivo en Las Palmas de Herrera, por la caña de Guajimía. Ellos bajaron, hasta se me perdieron, pero después bajaron por la calle 4. Ya ellos dicen que no se pierden. Ok. Ellos saben donde yo vivo ya. Excelente. Qué bueno que escucharon el llamado. Habíamos hecho este llamado al plan social de la presidencia, esos programas de ayuda que fueran en auxilio de esta señora. Y qué bueno que pudieron ir, según lo que nos dice ella. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos a... Todas las familias son de ese partido. Yo le voy a pedir, pero ok, vamos a tratar de ver el WhatsApp, el currículum de la joven. Me imagino que cuando uno lo envíe a alguna persona o alguna institución, le van a hacer una entrevista de trabajo para ver su capacidad, el grado que tiene y todo eso. Y si está ya calificada para trabajar, dice ella que es médico. Buenas tardes. Sí. Saludos. Hermano, yo estaba hablando del 30 por ciento de la FEC. Ok. Ahí está. Abinadel, que tenga un poco de conservación de los pobres, que se acuerde de ello. Ahí está hecho su llamado. Buenas tardes. Senta con el pueblo. Buenas tardes. Sí. Sí. Que tú es la siguiente. Que el problema mayor que tiene este país es las fiscalías barriales, que no escuchan al pueblo cuando van a poner alguna denuncia. Si acaso que no sea un apellido sonoro o alguien de sobrenombre con una gran personalidad, ellos no acuden a la ayuda que va el pueblo a denunciar, señores, eso debe de cambiar, ese sistema debe de empezar a funcionar, por Dios, que se conduelen de la población. Buenas tardes. Senta con el pueblo. No. Sí, buenas tardes. Saludos. Saludos. Adelante, adelante, señor. Sí, gracias. Mira, quiero hacer una denuncia. Sí. Fíjate, en Santo Domingo S, la CEDS, se ha dado la tarea de conectar todas las lámparas que iluminan las calles de noche, para luego entonces hacer otro contrato con el ayuntamiento. Yo hablé con ellos y ellos me dijeron, es también mi expresión, que eso ellos la están desconectando para que los jefes la vean oscuro y así hacer un acuerdo con el ayuntamiento para iluminar de nuevo todas las calles. Todas las calles, el cañero la entregó iluminada y la están desconectando ellos mismos para que estén apagadas. Gracias. Buenas tardes. Senta con el pueblo. Buenas tardes, Roberto Díaz y todo el pueblo dominicano. Adelante. Roberto, te habla Samuel Valdez de San Juan de la Maguana. Adelante, Samuel. Yo quiero que tú te cuides, mi hermano, un poquito más, porque tú sabes que eso da mucho estrés, ese trabajo que tú haces ahí en la CEDS con el pueblo. Ahí enfermó un amigo de nosotros, Domingo. Cuídate, Roberto, cógelo suave, Roberto. Gracias, Samuel, gracias, pero nuestra misión es resolver, claro, tener mucho cuidado, como tú bien dices. Pero seguimos trabajando. Bueno, nos sentimos de verdad satisfechos al poder ser útil y servir a la población a través de la Z-101. Y uno que está en esta tierra, ¿verdad?, para algo debe servir. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Le habla Ángel María de Telado, Ángel María de los Santos de Telado. Adelante. Es acerca de la joven que pidió el trabajo el día 24, se llama Yajaira, Yajaira Alburqueque Peña. Sí, ya nos dieron el dato. Esa muchacha, es una muchacha muy buena, ella es médico, ella se hizo médico y no encontró trabajo. Ella es una muchacha muy buena y muy seria. Pero en qué... Bueno, vamos a revisar el currículum y todo, porque también hubo otra joven que nos había dicho que era médico, ¿verdad? Le enviamos el currículum a un doctor que estaba, pues, en la disposición de ayudarla. Vamos a ver, Ibarra, en qué anda este tema o si es la misma joven. Vamos a ver. Buenas tardes. Sienta con el pueblo. Y también es la misma joven. Podría, ¿verdad?, ir al Servicio Nacional de Salud o al Ministerio y llevar todos sus documentos para ver si le ayudan a conseguir un trabajo, ¿verdad? Más en este tiempo que se necesitan de los servicios médicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Mira, lo que habló el señor respecto a la fiscalía, es cierto. La fiscalía no tiene la denuncia. Mira, señor, es el periodista. ¿Usted se refiere a una fiscalía en particular? No, a toda la fiscalía está pasando lo mismo. Yo conozco gente de diferentes pueblos que se han quejado de la misma situación. ¡Aquí está! Gracias. Ya está. Gracias por ver el video.